Hola, ¿qué tal familia? Millones de gracias por seguir esta serie de vídeos. Estoy hablando de la visualización, algunos errores que cometemos en la visualización. Quiero deciros que la visualización realmente ha cambiado mi vida y me gustaría contaros el tercer fallo que hacemos. Normalmente las personas no incluyen a terceras personas dentro de su visualización. Para que nuestro cerebro no sospeche, normalmente nosotros estamos interactuando. Si ponemos la cara de una tercera persona, la cara de una tercera persona conocida, nuestro cerebro estará cómodo. Recuerda que nosotros aceptamos aquello que está en nuestra zona de confort, por eso muchas veces los sueños no se cumplen, porque son desconocidos para nosotros y nuestra mente determina que eso es incómodo, no lo queremos, puede ser peligroso y tu mente no está preparada para que tú tengas éxito, felicidad o para que recibas aquel deseo que quieres, sino para protegerte. Entonces, integra a terceras personas en tu visualización. Mira a otras personas cómo se mueven alrededor de ti. Mira a los ojos a otras personas dentro de tu visualización. Dales la mano a otras personas dentro de la visualización. Abrázales, dales caricias. Integra alguno de estos elementos dentro de tu visualización para que sea más real y tu cerebro lo acepte como real y pueda penetrar eso en tu mente subconsciente. Recuerda, cuando los dos se unen, cuando tu mente y tu alma se unen en una misma dirección, entonces es cuando traes los milagros. Pon terceras personas en tu visualización y cuéntame el milagro. Recuerda, si quieres adquirir el libro La Voz de Tu Alma, puedes hacer clic aquí en este enlace y irás directamente a la página web del libro. Millones de gracias, que pases un día maravilloso. Espera los milagros.